También aclarar que nosotros el delito de sedición no lo hemos tocado. Esto también es algo que se dice habitualmente como si efectivamente el gobierno hubiera despenalizado. El delito de sedición en ningún caso sigue teniendo la pena que tenía previamente en nuestro Código Penal y por tanto los comportamientos que pudieran dar lugar a esa calificación seguirán estando tal cual. Bueno, ¿y lo han derogado el delito de sedición? Bueno, quiero decir el de rebelión, ¿no? No, pero de nuevo a raíz de la de rebelión. Por un momento no la he entendido. Pero disculpe, disculpe. No, ni yo me he explicado. Disculpe, correctamente. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia, amigos, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a la señora Montero. Qué ejemplo de mentir, de engañar a la masa, de engañar al pueblo. Porque esto es un gobierno que se dedica a engañar al pueblo con mentiras y con demagogia. Claro que han derogado el delito de sedición. Claro que va a venir el señor Puigdemont y va a entrar por la puerta grande a un país llamado España. Después de haber dado un golpe de Estado. Claro que sí, señora Montero. Porque ustedes están vendidos a los enemigos de España. Es más, no es que estén vendidos a los enemigos de España. Es que ustedes son los enemigos de España. Y lo hemos visto. El asalto y la toma del Tribunal Constitucional, amigos. Qué escándalo. Y los jueces conservadores, ¿dónde están? Que ha cogido Sánchez y les ha robado la cartera a todos. Decían que iba a dar el dot de pecho. Que se iban a enfrentar para evitar que esta amenaza a la democracia y a la nación tomara el control del Tribunal Constitucional. Pues no, amigos. Vemos como el Consejo General del Poder Judicial ha puesto sus dos candidatos muy rápido. Y vemos, pues lógicamente, como Sánchez ha metido a sus dos comisarios políticos dentro del Tribunal Constitucional. Y cómo no. El señor Pumpido. Ojo, el señor Pumpido, ese que decía que había que mancharse la toga a la hora de negociar con ETA. Ese que algunas fuentes indican que están conectados o presuntamente en asuntos turbios. El señor Pumpido, que es un auténtico comisario político de este sanchismo bolivariano, amigos, es el próximo presidente del Tribunal Constitucional. Les acaban de dar a todos nuestros partidos políticos, a todos nuestros jueces, un auténtico golpe de Estado en las narices. Y aquí nadie dice ni mu, ni nadie se moviliza. Pero ¿qué país es este? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos dejando la democracia y la nación que se vaya por la alcantarilla sin hacer absolutamente nada, amigos. Hoy, aparte de todas estas cosas, vamos a ver muchísimas más, porque atención el documental que vamos a poner hoy, amigos. No se lo pueden perder. Un documental donde habla directamente que el jefe de los servicios secretos, Marroquíes, atención este documental, dicen que está detrás del 11M y que el señor Zapatero sabía perfectamente que se iban a producir esos atentados. Eso es lo que dice el documental que vamos a ver hoy dentro de nuestro programa. Y además que este gran secreto es lo que condiciona Sánchez a la hora de entregar el Sáhara. Y, por cierto, va a haber también una reunión con el gobierno de Marruecos donde le están pidiendo también el espacio aéreo del Sáhara. Que se lo darán, no se lo darán, pero con estas informaciones y con este auténtico chantaje, según este documental, amigos, seguramente que Sánchez se lo dará. También hablaremos de lo que pasó en ese entierro de Benedicto XVI. Hablaremos de la guerra vaticana, de las guerras de los dos papas que se han desatado abiertamente con críticas mutuas y con acusaciones de unos a otros. Lo vamos a ver todo eso con Arturo Picatostes. También, amigos, vamos a estar hablando de lo que ha pasado en Brasil. ¿Ha sido un golpe de falsa bandera? ¿Ha sido un auténtico intento de golpe de Estado, como dice la izquierda? ¿O ha sido un autogolpe del comunista Lula da Silva? Lo cierto es que si ustedes ven lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Estados Unidos, coincide exactamente todo igual. Hay muchísimos detalles que lo que demuestran es que alguien ya sabía, Lula ya sabía que iban a asaltar el Parlamento. Pero Lula, ya lo sabía, dejó a la policía que entraran para luego vender esto como un asalto a la democracia y de esa forma poder justificar lo que viene ahora. Un Brasil dentro del Foro de San Pablo, dentro del Grupo de Puebla y un Brasil donde las libertades ahora sí que están en juego después de todo lo que ha pasado. Y claro, Lula tiene, digamos, la gran autorización. Hoy tenemos un programa, amigos, que todos ustedes no se pueden perder. Y se lo digo así de claro. Un auténtico programa, porque como siempre le digo, quieren venir conmigo y empezar la rebelión. Pues vengan con nosotros, porque con nosotros están los mejores. Con nosotros está el gran Roberto Centeno, que nos hablará de lo que ha pasado en Brasil, junto a José Antonio Vera, que se reincorpora al mundo al rojo. También hoy estará nuestro querido Fernando Martínez Armao, junto a nuestro gran profesor, nuestro gran sabio Ratzarán, que nos tiene que hablar muchísimas cosas. Ahí tenemos a Arturo Picatostes, que no podía faltar al programa de hoy, junto a Ignacio Gordillo, que nos va a hablar de esa toma del Tribunal Constitucional. Y ahí tenemos a Meibo Petit, que también nos va a ilustrar con lo que ha pasado, amigos, con lo que ha pasado directamente en Brasil. Recordarles a todo el mundo donde nos pueden ver en la frecuencia 23 de Valencia y 48 de Madrid. En redes sociales, como siempre, estamos en Twitter, en Facebook, en Telegram, en YouTube, también nos pueden ver. Recordar que estamos en el canal de YouTube, Distrito TV. Hasta aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Por cierto, nuestra querida Mari Carmen nos ha mandado un vídeo sobre la historia de España, que lo pondremos al final del programa. No se lo pueden perder, porque es un auténtico vídeo que les va a poner los peros de punta. También nos pueden ver a través del canal patriótico patreon.com barra distrito tv, donde ustedes podrán ver información extra de la cadena y, además, podrán contribuir con la resistencia. Decirles que nos pueden mandar su WhatsApp al teléfono 669-728-673. Y si quieren información también de la cadena, pues mándenos la palabra quiero información a ese mismo número que tienen ustedes en pantalla, 669-728-673. Y recordarles a todos ustedes, a todos ustedes que ya no hay excusa para no vernos, si ustedes tienen un teléfono inteligente, váyanse a la tienda y descarguen la aplicación. Pongan Distrito TV y ahí tienen la aplicación y tienen 24 horas al día para ver toda la programación de la cadena desde cualquier parte del mundo. Si ustedes tienen un Smart TV, pues hagan lo mismo, vayanse al Counter App Store y ahí ustedes se bajan la aplicación. Estamos en el eje, en Sony, en Google, en Google TV, en Android TV, etc. Si no tienen un Smart TV o un teléfono inteligente, pues comprasen un Fight TV Stick, que sea compatible con Google Chromecast, con Amazon y con el dispositivo Xiaomi. Y para todos, amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, vamos a empezar, porque hoy vamos a hacer un gran editorial a nuestro querido Pumpido, a ese nuevo presidente del Consejo del Tribunal Constitucional. Ahí lo tenemos, Pumpido, ese que decía que se iba a manchar las togas con el polvo del camino cuando se negociaba con Neta y ahora pues inmediatamente preparará. Los referéndums de independencia a los socios del gobierno de Sánchez. El señor Pumpido es un tipo con un pasado sórdido, un pasado oscuro, siempre ligado al Partido Socialista. Según el expediente de Royuela, según el expediente de Royuela, el señor Pumpido siempre ha utilizado las instituciones del Estado, como fue la Fiscalía General del Estado en su momento, siempre, siempre, siempre lo ha utilizado de forma sectaria, no al servicio de los españoles. Y ustedes que creen que va a hacer Pumpido, ¿creen que va a actuar al servicio de la democracia, al servicio de los españoles? No, no, no. Este señor, amigos, ha tomado el poder absoluto del Tribunal Constitucional y lo ha tomado sin que nadie haga nada. Yo todavía me quedo sorprendido. Decíamos que Sánchez iba a dar un golpe de Estado por medio del legislativo y por medio de cambiar las leyes a la hora de elegir los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Pero, ¿qué prisa se ha dado el Consejo General del Poder Judicial? Y, sobre todo, para elegir a dos jueces que son del lado de Pedro Sánchez. No tiene mayoría en el Consejo General los conservadores. ¿Cómo es posible que hayan puesto metido a la brújula, a la bruja de la sirenita, que luego la veremos, y a otro candidato, que han votado a favor del señor Pumpido? Y luego, en el Tribunal Constitucional, pues de nuevo la jugada. O sea, nos han metido a todos los jueces, nos han metido a que fue ministro de Justicia, a otra sicaria del PSOE. La izquierda ha tomado el Tribunal Constitucional a su antojo. Sánchez domina el Tribunal Constitucional a su antojo y nadie ha dicho nada y ni ha dicho nada. Y, claro, ya estamos viendo las consecuencias. Y las consecuencias pueden ser todavía muy graves. Ya tenemos a los sediciosos que están libres de todo pecado. Encima van a pedir, atención, indemnización al Estado español después de haber dado un golpe de Estado. Pero lo bueno de todo esto, lo bueno de todo esto es, atención, que luego lo vamos a desarrollar, atención que controlando el Tribunal Constitucional, de la forma que la izquierda lo controla, se puede convertir en el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. Ya lo vimos con Sorto. Ya lo vimos cuando el Tribunal Supremo dijo que el partido hermano de Bildu era un partido, el brazo político de la ETA. Vino el Tribunal Constitucional e hizo de la Tribunal Supremo del Supremo. Y cambió la ley. Y aquí nadie dijo nada. No dijo nadie absolutamente nada. Luego Mariano Rajoy no hizo absolutamente nada. Ojo, que con Pumpido seguramente se haga exactamente lo mismo. Y las noticias no son muy halagadas. Unas noticias, la verdad, que a algunos se le ponen los pelos de punta. Porque atención, que Esquerra Republicana y Bildu han presentado una proposición de ley donde dicen que los inmigrantes o cualquier persona que esté empadronada puede votar en las próximas elecciones. Eso supondría que habría 3 millones más de inmigrantes. Y de esos 3 millones de inmigrantes, 700.000 serían magrebíes. ¿Qué pasaría si el censo electoral aumentara en 3 millones de inmigrantes? Si cualquier persona que estuviera empadronada pudiera votar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasaría? Podemos decir, oiga, es que esto es anticonstitucional. Vamos a recurrirlo. Pero ¿cómo van a recurrirlo? Si han puesto al zorro a cuidar de las gallinas. Si está Pumpido ahí para hacer lo que le diga el macho alfa de la Moncloa. Señores y señoras, amigos todos. Se acaba de dar un golpe de Estado en las narices de todo el mundo. Ni aquí, ni el jefe del Estado, ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación dicen absolutamente nada. El Tribunal Constitucional va a ser un coladero para aprobar leyes que destruyan la Constitución. Y eso es una realidad. Y me juego con ustedes desgraciadamente lo que quieran. Y esa es la situación que está ahora mismo España como nación. Es que cada capítulo que le contamos del Mundo al Rojo es un paso hacia adelante de la destrucción de los principios generales de derecho de la democracia aquí en España que está dando Sánchez. Pero el problema es cómo la gente, cómo las instituciones lo asimilan como ovejas, como ovejunos. Es increíble. ¿Para qué tenemos contrapoderes? ¿Para qué tenemos medios de comunicación? ¿Para qué tenemos políticos? Si Sánchez hace lo que le da la gana, además con un apoyo minúsculo, porque tiene el menor apoyo que ningún gobierno de democracia ha tenido. Es un auténtico escándalo, amigos, un escándalo que nos lleva a la destrucción literal del sistema del 78 y de la democracia actual y del Estado de Derecho. Es lamentable que estemos viviendo estos instantes, estos momentos tan difíciles como el que en esto que le acabo de contar. Pero lamentable no es que Sánchez haya hecho esto sin que nadie haya dicho nada. Lo lamentable es que ya está hecho y aquí todo el mundo mira hacia otro lado. Y recuerden, amigos, que no les engañen los pumpidos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy y tenemos que ir a la ciudad porque hoy va a ser un programa frenético. A todo el que nos esté viendo, pues va a ser un programa con muchísima información porque la actualidad así lo requiere, tanto nacional como internacional. Y vamos a empezar con la siguiente noticia. Dice, la OCU afina, dice, caso azul, ya se apica a Pedro Sánchez, a Chimo Puig y ahora aparece Ábalos. Como le hemos venido contando, la Guardia Civil ha identificado a dos cabecillas de la trama de presunta financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español de Chimo Puig en el caso azul. Uno de ellos es José María Cataluña, quien fuera tesorero del partido. El otro es José Luis Vera, figura clave en la obtención de convenios con la empresa pública Aguamet, sociedad a la que la benemérita apunta como pagadora final de los desembolsos de los que se benefició el Partido Socialista Obrero Español. Y esta figura clave en el entramado es José Luis Vera, que mantuvo una fuerte relación por medio de otra fundación con el exministro socialista José Luis Ábalos. Vera, de hecho, fue uno de los fundadores de Fundación Fiadelso, entidad de máxima confianza de Ábalos y con la que el exministro de Pedro Sánchez y figura central del archivado caso Delsi Rodríguez realizó viajes e intervenciones en el extranjero. Ábalos, además, llegó a figurar como copropietario de la sede de esa misma fundación Fiadelso. Amigos, atención que este caso de corrupción que se está dando la comunidad valenciana, este caso que se está convirtiendo en un auténtico estercolero, esa gestión de Chimo Pus y sus amigos nacionalistas, lo que deja a las claras que ya llega el momento de un verdadero cambio en Valencia, porque hay que limpiar, hay que abrir las ventanas ante tantos indicios de corrupción. Tenemos al otro lado de Sky a Vicente Belvis. Buenas noches, don Vicente, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar en tu programa para intentar arrojar un poquito de luz y explicar a la gente qué es esto del Paso Azul y todo porque es un mare magnum aquí en la Comunidad Valenciana, ha caído como un jarro de agua fría por si nos faltara algo más. Vicente, yo creo que eres colaborador de la cadena hasta hace mucho tiempo, pero es la primera vez que entras en el Mundo al Rojo, ¿no? Sí, sí, tenía la cara. Tenías esa espinita. Pues hoy te lo dejamos todo para ti. El mayor experto en información política de la Comunidad Valenciana, don Vicente Belvis, nos va a explicar hoy en vivo y en directo pues todo ese basurero que ha convertido Chimo Pus en la generalidad. Tú lo has explicado muy bien. Mira, aquí tengo dos páginas un poco de notas para intentar resumir un poco y explicar a la gente porque eso del Caso Azul le suena un poco extraño, sobre todo porque en medios nacionales hemos visto en los últimos años como un presidente de la Diputación de Valencia era metido en prisión, como en este caso que sí, que es el Caso Azul, como el exdelegado del gobierno o subdelegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, en este caso la provincia de Valencia, Rafael Rubio, ha sido metido en prisión, ahora ya está libre, pero está imputado, y cómo se están vertiendo muchísimas cosas. Es un auténtico estercolero. Vamos a dar la primera pinzada, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde surge el Caso Azul? El Caso Azul, lo gracioso es que viene de las investigaciones del puñado del que entonces era la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Esto que la oposición, esto que hicieron el Rita Leaks, que salió en todos los medios, pues bueno, qué casualidad que al final ha derivado en comisiones que no solamente afectaban al Partido Popular de la Comunidad Valenciana y sobre todo al Partido Popular de Valencia, sino ya están apuntando directamente al Partido Socialista. Ojo, cuando estaba en la oposición. El epicentro se sitúa en un principio en el Ayuntamiento de Valencia, pero tiene ramificaciones a ayuntamientos de ciudades turísticas como Benicassim, Gijona, Alicante o incluso Urjasot. Y como bien has apuntado tú, también una ramificación muy importante a una empresa estatal que es Aquamer, colaboradora necesaria en todo esto. ¿Qué pasa? Pues que últimamente afecta directamente al Partido Socialista. Ojo, porque son seis piezas las que de momento existen en el juzgado y se ha levantado actualmente el secreto de dos de ellas. Todavía hay cuatro que no sabemos que están secretas. En todas ellas se apunta como el conseguidor de todo esto al empresario de la Constitución, a Jaime Febrer. Ojo, un empresario que se le pone de cabecilla, cuyo abogado es Manolo Mata, ex síndico del Partido Socialista, o sea, ex portavoz en Cortes Valencianas del Partido Socialista. En este caso ellos se llaman del país imaginario, que decimos nosotros, del país valenciano, porque no han querido cambiar su nombre. Y ojo, porque era el número dos de Puig, pues dimitió para ser el abogado de este señor. Además, es el caso, como hemos dicho, que es por el que se detuvo al ex subdelegado del gobierno, Rafa Rubio. Rafa Rubio que además se le detuvo porque se le imputan, ojo, presuntamente, vamos a decirlo todavía, comisiones, el cobro de comisiones ilegales, ojo, cuando era líder de la oposición en el ayuntamiento de Rita Bárbara. Esto es lo grave. ¿Qué pasa? Que la investigación lo que se dice es que hay unos supuestos cobros de comisiones ilegales a cambio de planes urbanísticos, beneficios y lo que todos conocemos como mordidas. ¿Qué pasa? Que apunta la investigación. Contratos ficticios, comisiones en efectivo, compra de inmuebles por debajo del valor real e incluso regalos. ¿Qué pasa? Pues bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sabemos hasta ahora que a Madrid nos ha llegado. Pero sabemos que aquellos que decían y acusaban al Partido Popular y a otros partidos de ir dopados a la selección, resulta que también iban dopados. ¿Por qué? Ya directamente se acusa al Partido Socialista de las elecciones municipales del año 2007, porque ojo que esto empieza en el año 2000, y parece que la ramificación llega hasta la actual etapa de gobierno de Chimo Puig, sobre todo a esta legislatura, con la que era candidata entonces Carmen Alborch. Pero también se habla de comisiones y de favores en las elecciones generales del 2008, cuya cabeza de lista recordemos que era María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del gobierno. Se habla ya de una financiación irregular del Partido Socialista. Incluso sabemos que en el Congreso Socialista, del Partido Socialista, para elegir al secretario general, la trama parece que pagó la campaña de Chimo Puig contra el entonces secretario general Jaime Alarte. Hay bastos electorales incluso de la oposición para perjudicar a otros partidos de la oposición, en este caso al Partido Popular, como, por ejemplo, también se pagaron camisetas de parte de la candidatura de Chimo Puig, al que el Partido Socialista, de momento, no ha podido acreditar facturas. Vicente, está también muy claro que el tesorero del Partido Socialista, digamos, hacía una labor muy parecida al Bárcenas del Partido Popular. Ante todo lo que usted está diciendo en estos momentos, que, bueno, la gente que nos esté viendo, yo creo que se está quedando petrificada directamente, ¿qué está diciendo el señor Chimo Puig ante toda esta avalancha de indicios de delitos y de corrupción? Sí que me vas a odiar, pero déjame darte un apunte más antes de decirte lo de Chimo Puig, que, por supuesto, ya te adelanto, que está completamente callado. El problema es que las investigaciones se inician aproximadamente en el año 2000, recordemos que estamos en el 2020, y ya aquellas personas que se están leyendo los 8 o 10 mil folios que ya, de momento, han sido liberados de este secreto judicial, están viendo cosas como que las investigaciones están llegando a esta propia legislatura, con lo cual serían casi 15 años de comisiones ilegales, por las cuales, como bien has apuntado, Pago Cataluña era el ex tesorero del Partido Socialista. Él mismo ha reconocido ante el sede judicial que sí, que habían mordidas, que habían comisiones, y que esto era realmente un ejemplo claro de financiación ilegal del Partido Socialista. Pero, ojo, financiación ilegal que llegaban dopados a las elecciones, que además ayudaban a que los partidos, digamos, contrarios no llegaran, pues como pagando campañas de rivales y cosas de estas, y además el escándalo absoluto es que cuando empezó a seguir el caso azul, que apuntaba directamente al Partido Popular, porque recordemos que imputado también está un cargo del Partido Popular hoy en día en Cortes Valencianas, directamente se aprobó por parte de Ciudadanos, y todos los grupos lo aprobaron, para dar lucido a crígrafos, una comisión de investigación en Cortes Valencianas, de este caso azul. Fue hace año y medio, cuando las investigaciones empezaron a virar y empezaron a apuntar al Partido Socialista, esa comisión de investigación desde hace año y medio, aprobada en sede parlamentaria valenciana, no se ha llevado a cabo todavía, no se ha constituido. ¿Por qué? Porque los partidos del Botanic la impiden. ¿Qué tienen que ocultar? Es lo que tendríamos que preguntarles. Lo gracioso es que esto es un escándalo, en toda regla. Tú has dicho una cosa muy buena, que es Aquamed. Aquamed, en el trasvase, hoy que hablamos tanto, y esta semana que estamos hablando tanto, del agua tan necesaria para el sur de Alicante, para Murcia, pues qué casualidad que las investigaciones policiales ya apuntan que en la construcción del trasvase Tajo Segura, hecha por Aquamed, que posiblemente, vamos a decir todavía posiblemente, hasta cinco millones de euros fueran desviados directamente a estas comisiones ilegales. ¿Qué hace Chimo Puig? Pues callar, callar porque tiene, recordemos, aquí no nos privamos de nada en la Comunidad Valenciana, pero es que Chimo Puig tiene el escándalo del hermano caza subvenciones, el escándalo, recordemos, el bochorno que nos ha hecho pasar durante este año pasado, la ex vicepresidenta Mónica Oltra, que todavía está judicializado, y ya veremos cómo queda, pero es que además ahora tenemos el caso Azul, con lo cual a Chimo Puig se le están complicando mucho las cosas, no da una sola explicación, y lo más gracioso es que aquellos que acusaban a los demás de ir topados a las elecciones, y de, al final, cobrar comisiones ilegales, y de financiación irregular, parece que ellos, cuando los acusaban, también se estaban financiando irregularmente. Exactamente. Don Vicente Belvis, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo, y seguiremos informando de este caso, que tiene muchísimas vertientes, que ya también conecta con el señor Ábalos, y que puede estallarle al señor Chimo Puig, ya ha estallado la narices, y al señor Sánchez. Reciba usted un fuerte abrazo, y cuídese mucho. Igualmente, espero haberos arrojado un poquito de luz, es un caso muy complicado. Muy complicado. En este caso, iremos hablando, porque tiene muchas vertientes, muchos tentáculos, hay por ahí, señor Belvis. Un fuerte abrazo. Pues nada, a vosotros, y nada, encantado de estar contigo. Encantado, Vicente, cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque Pedro Sánchez ha salido en un vídeo, ha hecho una declaración, cuando salieron las imágenes de Brasil, y en esa declaración que quería atacar, digamos, a los partidos conservadores, tanto de Brasil, como de Estados Unidos, etcétera, lo que hacía directamente, amigos, es hacer una descripción de lo que es el sanchismo. Y vamos a escucharlo, porque qué mejor que Pedro Sánchez para describir lo que es el sanchismo y lo que está haciendo en España. Escúchenle. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. Los métodos los conocemos y se repiten, si os fijáis, milimétricamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos. En primer lugar, un uso sistemático de la mentira para captar seguidores, en segundo lugar, un recurso al insulto, a la violencia verbal, para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a sus seguidores y, finalmente, un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática. Pues, efectivamente, ha descrito Pedro Sánchez perfectamente lo que está haciendo Pedro Sánchez con España. Utilizar la mentira, o sea, no hay político más mentiroso en Europa que el señor Sánchez. Podemos poner 18.000 vídeos, que ustedes ya los conocen, donde Pedro Sánchez dice una cosa y hace la contraria, o sea, eso se llama directamente mentir o ocultar la realidad con intención de engañar al otro. Mentiroso. Luego dice que insulta y genera violencia constantemente. Atacan a los grupos, al Partido Popular, a Vox, constantemente acusándole de partidos de ultraderecha y que quieren destruir la democracia. Y luego, por último, hace un ataque a las instituciones. Se lo acabamos de relatar, el mayor ataque que han sufrido las instituciones. Ataque al Tribunal Constitucional, ataque al Poder Judicial, ataque a la democracia. Eso es Pedro Sánchez. Pero además, es que Pedro Sánchez tiene unos socios y vamos a ver lo que hacían sus socios. Sus socios cuando estaban en la oposición. Vamos a ver primero cómo los amigos de Podemos intentan asaltar el Congreso de Diputados. ¿Lo recordamos? Vamos a verlo. ¡Por qué! ¡Pero bueno! ¡Por qué! ¡Por qué! Pero bueno, estos son sus socios principales del gobierno, pero vamos a hablar de esos socios que le tienen chantajeado directamente a Sánchez, de los independentistas. ¿Se acuerdan cuando los independentistas quisieron asaltar el Parlamento de Cataluña? Pues vamos a recordárselo a Sánchez. Tras saltarse el cordón policial en la Ciudadela, cientos de independentistas han ido directos a la entrada del Parlamento catalán, al grito de «Ocupemos el Parlamento», al verse superados, los Mossos han tenido que encerrarse en el interior del edificio, mientras los exaltados quemando banderas españolas se agolpaban a la entrada de la Cámara. Hasta que han llegado los refuerzos policiales y han empezado las cargas para liberar a los agentes. Con porras y proyectiles de goma han logrado dispersar a los radicales, hasta sacarles fuera del recinto. Cuando los Mossos preparaban el contraataque, en otro punto de la ciudad, otro grupo de independentistas asediaba la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en la vía layetana. Con varios agentes acorralados ante el lanzamiento incesante de objetos... Intervención policial y minera. Tras el aviso de los vehículos policiales, se ha producido el desalojo y los disturbios se han trasladado a las calles de Barcelona. Con quema de contenedores, enfrentamientos entre independentistas y Mossos. Los violentos incidentes con los que ha terminado el aniversario del 1 de octubre han dejado un balance de una veintena de Mossos heridos. Sánchez se refería con ese vídeo que, lógicamente, quería criticar a lo que pasó en Brasil, pero, amigos, es que hace una declaración perfecta, un análisis perfecto de lo que es el sanchismo y de lo que son sus socios. Mentiras, insultos y violencias y ataque a las instituciones. Vamos a seguir porque, atención, el plan que tiene Moncloa y sus socios para mantenerse en el poder. O sea, no solo quieren controlar el INE, al señor Tezano con sus encuestas nefastas, también quieren controlar el Poder Judicial, controlar los medios de comunicación, controlan correos, controlan Indra y, además, para quedarse en el poder, ahora quieren controlar el censo directamente y aumentar el censo, como os hemos dicho antes. En vez de que haya, pues las personas voten por nacionalidad, por el concepto de nacionalidad, que es lo que le da derecho a uno a votar en las elecciones de España, que voten por el concepto de ciudadanía. Y para tener la ciudadanía, estos tipos se sacan de la manca que uno ya es ciudadano simplemente por estar empadronado. Atención a esta noticia. Esquerra Republicana y Bildu proponen a Sánchez que hasta tres millones de extranjeros puedan votar solo con empadronarse. Ha sido siempre una aspiración histórica de la izquierda, aumentar el nicho de votantes en España, extendiendo el voto a las comunidades de extranjeros. Este miércoles han sido los socios de gobierno de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana y Bildu quienes han presentado una iniciativa en el Senado que busca precisamente eso, que basta estar empadronado para poder votar, eliminando el requisito de nacionalidad y sustituyéndolo por el de ciudadanía. Una medida que no solo afectaría a las elecciones municipales, sino a las autonómicas y generales. De salir adelante, crearía una nueva bolsa de votantes de tres millones de personas, casi 800.000 de ellos marroquíes. La comunidad marroquí representa alrededor del 20% de la población inmigrante en España. El requisito básico, poder votar en España, es disponer de la nacionalidad española, de nacimiento adquirida. Sin embargo, para el caso de las elecciones municipales, o existe la figura de los convenios de reciprocidad que permiten a uno de los ciudadanos de una serie de países que residen en España participar en las elecciones del alcalde de la ciudad en la que están empadronados. Solo pueden beneficiarse de esto los nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Reino Unido, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, que hayan residido cinco años en España, además de aquellos que proceden de países de la Unión Europea. Pero esto podría cambiarse el gobierno de Pedro Sánchez, que con buenos ojos la moción presentada por Esquerra Republicana para el reconocimiento efectivo de los derechos políticos de toda la ciudadanía. El primer trámite de este plan es llevar a debate la propuesta en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al igual que ocurrió con la eliminación de la sedición o la reforma a la baja de las penas por malversación, han sido los socios de Sánchez quienes han llevado la propuesta a la Cámara Alta. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español lleva años buscando capitalizar la bolsa de voto inmigrante en sus campañas, por lo que la sintonía socialista ante la propuesta es a priori positiva. Su socio Podemos llegó a reclamar el voto hasta para los inmigrantes ilegales. Atención, amigos, atención, que los indicios cada vez son más claves. Aquí es evidente que hay un crimen, hay un muerto o una persona muy herida después de una apuñalada y hay unos señores que están con las manos llenas de sangre y el cuchillo en el suelo. Entonces, ante estos indicios está claro que el señor que está con las manos llenas de sangre y con el cuchillo en el suelo seguramente es el que le ha dado la apuñalada. Entonces, a ver, señores de los partidos políticos, a ver si despiertan ya, y de los medios de comunicación, porque es que también los medios de comunicación de derechas o de centro derecha parece que están muchos de ellos en Bavia, que están más pendientes de reuniones con aquellos que quieren destruir la democracia y que hacen entrevistas a aquellos que han estado toda la vida intentando destruir la democracia, que están más pendientes de lo que está pasando de verdad. Si esto sucede, que puede suceder, y ya lo hemos dicho en editorial, que puede suceder perfectamente, que den el derecho de voto, lógicamente habría que cambiar leyes, lógicamente dirían que esto es anticonstitucional, pero ahí tenemos al señor Pumpido. ¿Y qué pasaría con 800.000 inmigrantes marroquíes, con una gran tendencia hacia las izquierdas? ¿Qué pasaría? ¿No cambiaría el resultado de las elecciones? Porque no vemos al Partido Popular y Vox, que sí, que sacan mayoría, pero están ahí, ahí. Porque, amigos, tres millones de votos en el censo electoral sería determinante. Y sería el fin, el fin de España, porque otros cuatro años más de este gobierno, Frank Einstein, nos llevaría directamente a la Tercera República, al fin del régimen de 78 y a una Tercera República, pero no a una república como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, no, no. A una república como la de Venezuela, o como la de Cuba, o como la Corea del Norte, donde ustedes, donde ustedes, que son los que se levantan todos los días a las seis de mañana a llevar adelante este país, pues serían esclavos de estos mentecatos que nos gobernarían. Bueno, vamos a cambiar de noticia y nos vamos directamente a la siguiente noticia. Atención, lo que dice, dice indignación total por las intolerables palabras del dueño de la Sador Guadalmina. Ahí lo tenemos, a nuestro querido José Eugenio Arias. No sé si está al otro lado de Skype, don José Eugenio, ¿cómo está usted? Aquí estoy, Ángel, ¿cómo estás? Jesús. Muy bien. ¿Qué palabras ha dicho usted que dicen en este artículo que son intolerables? ¿Qué es lo que dijo usted que se le ha echado todo el mundo encima, hasta el propio Chenique y muchos medios de comunicación que, lógicamente, bueno, usted dice su opinión, creo que lo que diga pues tiene la importancia que tiene, pero yo creo que hay cosas más importantes que están pasando en España que le hagan a usted una campaña mediática para criminalizarle y prácticamente ponerle como en caza y captura, en vez de poner en caza y captura al señor Puigdemont, ¿no? Pues mira, Jesús, lo que ha pasado es lo siguiente. Yo publiqué un... Bueno, ya no tengo redes sociales, ya me las han cortado todas, entonces ahora me dedico a enviar whatsapps a los amigos que son los que al final me hacen el favor de reenviarlo a más gente y publiqué uno diciendo que, hombre, que realmente está claro que lo que está buscando el presidente del gobierno es un enfrentamiento civil, está clarísimo. Ya empezó con el... Vamos, en fin, sacando al generalísimo de los caídos, luego con Keipo de Llano, en fin, parece que los malos eran todos los de un bando, los del otro eran mojitas de la caridad. Y entonces, bueno, estamos viendo cada día lo que está pasando con este gobierno y la actitud que está tomando esta ley de memoria histérica que tienen. Entonces, yo lo que voy a decir es que si este hombre, el presidente del gobierno, lo que está buscando es un nuevo enfrentamiento, una nueva guerra civil, que yo sería el primero en coger las armas e ir primero a por él. A por él. Y entonces, de repente, Chenique y algún medio de comunicación que tú bien conoces, pues me ha tachado de que, bueno, que quiero matar al presidente del gobierno. Entonces, estos hacen la lectura como quieren, ¿no? Entonces, bueno, si quieren decirlo así, pues ya está. Efectivamente, usted lo que decía, que lógicamente si nos llevan a la guerra civil, pues habrá que coger las armas. Eso es evidente. Pero si no hay guerra civil, usted no quiere coger las armas y, lógicamente, quiere vivir en paz como todos los españoles de buena fe, ¿no? Además, Jesús, en ese vídeo lo que dije, que espero que nunca lleguemos a esa situación. Pero está claro que una parte de esta sociedad, o mejor dicho, ya no la sociedad, la sociedad no tiene la culpa de este gobierno, nos está enfrentando. Nos está enfrentando hasta un punto que es que yo creo que esto un día puede saltar. Y si esto explota, hombre, yo lo que voy a hacer es poner la otra mejilla. O sea, yo me voy a defender. Y si me tengo que defender, pues lo que he dicho. Ya primero que voy a ir a por él es contra el presidente del gobierno, que es el culpable de todo lo que está pasando ahora mismo en España. La sociedad está ya muy caberada. La gente ya no puede más. Tantas chorradas, tantas gilipolleces están reventando el país con la única idea de que nos quieren convertir en una nueva Venezuela. Lo acabas de decir ahora. O sea, realmente el gobierno se está preparando para manipular las próximas elecciones y conseguir estar cuatro años más, que será la destrucción de España. O sea, así de claro. José Eugenio, aparte de esto, bueno, aquí vemos también que cada vez que personas como tú levantan un poco la voz, pues continuamente le hacen unas campañas brutales, tanto en redes sociales como en los partidos políticos. ¿Crees que utilizan, digamos, tus palabras siempre para tapar los verdaderos problemas de este país? Bueno, no sé si utilizan mis palabras para tapar los verdaderos problemas del país, porque yo creo que no se pueden tapar, ni con mis palabras ni con las de nadie. Porque ya al fin y al cabo yo no soy nadie. Soy un humilde hostelero cabreado. Un español cabreado. Y yo digo lo que pienso. Y soy un español herido y es que no puedo más. Yo lo que no puedo entender, el otro día lo comentábamos, es que el próximo sábado va a haber una manifestación en Madrid en contra de este gobierno, a favor de la Constitución. Y yo lo que no puedo entender es que la oposición política, ni los azules ni los verdes, van a representar en esta manifestación. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando en este país, por parte del gobierno y por parte de la clase política en general. Aquí estamos esperando para movilizarnos. Es inaudito lo que está pasando en España y nadie hace ni dice nada. Es una auténtica vergüenza. Y obviamente tratan de callarnos en redes sociales. Obviamente a la gente que somos de derechas, pues nos callan, nos callan, nos bloquean en redes sociales. Yo ya no tengo ninguna. Ninguna, o sea, hoy ya el último tuit, no sé cómo se dice en el Facebook, el comentario que he hecho ya estoy bloqueado para siempre. Es que ni lo voy a intentar. Es una auténtica vergüenza. A mí me han amenazado de muerte en las redes sociales. Yo he denunciado esos tuits y continúan con el tuit abierto. Yo me he defendido de esos ataques y a mí me han bloqueado. Es una auténtica vergüenza. Es una dictadura socialcomunista que es asquerosa. Bueno, don José Eugenio, la verdad que tenemos noticias que dicen para este verano el señor Sánchez y la señora Montero van a ir un día a comer a su restaurante. ¿Cómo le atendería a usted? Pues, hombre, te puedes imaginar. Sería el mayor placer que me podían dar. Sobre todo la señora Montero, la chica y mil millones no es nada, y el presidente del gobierno. Sería una gozada poderles recibir. El problema está, me imagino, que me llevarían después esposado. Don José Eugenio, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un fuerte abrazo y viva España. Viva España siempre. Y, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque, atención, hablando de Montero, mira lo que a su número dos ha dicho. Se ríe directamente, amigos, de que hayan salido de la cárcel los violadores. Y dicen que, bueno, más o menos relativizaba que por culpa de su ley del sí es sí, pues estuvieran saliendo los violadores a la calle y que las mujeres, pues, lógicamente, estuvieran en peligro gracias a estas inectas. Escúchenla. Pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso. Esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso ya porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle en plan pocos. Cientos, miles. Miles oleadas. De los de, ah, pobres hombres, un contrato para follar. Pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Es increíble, amigo. ¿No les indigna? ¿No les indignan que nos saquen a impuestos, que nos estén metiendo la mano en la cartera Hacienda de Asidio también para pagar a estas sacamantecas? Que se estén riendo de que por su culpa estén saliendo delincuentes, que ponen en el peligro la seguridad y la vida de muchas mujeres y que encima se tenga el valor, eh, 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 no saben ni hablar, eh, eh, eh. Parecía una morsa este engendro de la naturaleza. Pero esto es el colmo, amigos. Esto es el colmo. Ya está bien, ya está bien. Revelense, revelense. Que les están robando el dinero para mantener a estas tiparracas. Es que ya está bien, ya está bien. Vamos a seguir, porque atención lo que dice esta noticia. Dice, el Parlamento Europeo cita a Calviño, Montero, Escribá y Maroto para que rindan cuentas por los fondos europeos. Una misión del Parlamento Europeo viajará el próximo lunes 20 a Madrid para reunirse con miembros del Gobierno para pedirles que rindan cuentas sobre cómo se están gestionando y gastando los fondos europeos. El grupo de europarlamentarios que vendrá a nuestro país solicitarán reunirse con hasta cuatro ministros del Ejecutivo español, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC. Así mismo, las fuentes consultadas confirman que ya se han iniciado los primeros trámites para concertar las citas. Será la Comisión de Control Presupuestario encabezada por Mónica Holmiger la que recabará toda la información posible durante este viaje, tras el cual se habrá de realizar un informe sobre cómo se han empleado los fondos en España, pero no se abarcarán los dos años que ya han transcurrido, sino que la auditoría se realizará solo sobre el año 2021. España será el primer país en recibir esta misión, ya que el Gobierno se empeñó en ser el primer país en solicitar los fondos y presentar su plan de recuperación. Esta visita amenaza con poner aprietos al Ejecutivo dados los problemas que ha tenido el Gobierno a la hora de comunicar cifras oficiales y reales de ejecución de los fondos europeos. La realidad es que el sistema de volcado, vigilancia y ejecución de los recursos, COFI, ha estado plagado de retrasos en su puesta en marcha y no se ha puesto aún en marcha a pleno rendimiento, como han denunciado varias comunidades autónomas. En esa plataforma se han de volcar todos los datos de todas las administraciones de cómo se están gastando los fondos, pero las regiones se han quejado desde hace meses de que la aplicación no está funcionando. De hecho, la puesta en marcha de COFI es uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas para la recepción del dinero comunitario y que aún está pendiente de cumplir de manera total, ya que solo se ha dado un ok parcial por parte de la Comisión Europea. En este sentido, está por ver qué datos podrá presentar el Ejecutivo a la misión del Parlamento Europeo. Amigos, increíble, increíble. Ya viene la Comisión del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque en la cifra no se sabe. Si es que no se sabe. No se sabe lo que se ha hecho con los fondos europeos. Si es que ya desde la Comisión ya decían que había 10.000 millones de euros que no se saben dónde están. Si es que nadie cae el viño. Es un auténtico desastre junto a la Montero y compañía. Si es que el día, el día que Sánchez deje la Moncloa, si lo deja algún día, se tendrá que hacer una auditoría. Y en esa auditoría, ver dónde están los dineros de todos ustedes. Que no se saben dónde se lo han gastado, amigos. Luego, viene, claro, viene un caso como los Eres, 600 y pico millones de euros, está lo mismo. Cambiamos el delito de malversación y que salgan a la calle todos los delincuentes. Porque, claro, para entrar a cárcel es que te tienes que dar con el dinero. No robar el dinero de las casas públicas, aunque el beneficio sea para otros. No, hay que robar el dinero para ti mismo. Ese es el Partido Socialista. El Partido Socialista ha demostrado durante todos sus años, todos sus años y ahora más, que es un partido que no gestiona el dinero de los demás de forma fiable, por decirlo de alguna forma. Y ahora viene Europa, tarde y mal, y va a empezar a pedir responsabilidades. Va a empezar a pedir responsabilidades. Pero si ven que aquí hay elementos de descontrol, ¿va a hacer algo Europa contra Pedro Sánchez? ¿O va a seguir dándole dinero como le está dando Banderlaya? Porque es el Banco Central Europeo el que está manteniendo a flote a este gobierno, dándole todos los años 100.000 millones de euros para que luego tenemos que pagar a todos los españoles. Cuando si en un año no le pagaran, no refinanciaran la deuda de Sánchez, Sánchez caería automáticamente. Por lo tanto, Europa es también culpable de lo que está pasando, de que Sánchez se mantenga en el gobierno con un gasto descontrolado y además no se sepa dónde están los fondos, ni los fondos europeos, ni el resto de fondos. Esa es la realidad que estamos viviendo y es Europa el que sostiene a Sánchez. ¿Por qué le conviene a Europa sostener a Sánchez? ¿Por qué Europa quiere que España se arruine a límites insospechables? Porque lo que no está haciendo ya... Ustedes quédense pensando con esa pregunta. ¿Por qué Europa financia de forma desmedida a Sánchez sin ningún control? Ahí dejamos la pregunta. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque, lógicamente, tenemos que ponernos ya en pie de alarma. Tenemos, en breve, en un minuto vamos a conectar con Ignacio Gordillo, pero antes quiero que vean el siguiente vídeo donde el juez Llarena aplica a Puigdemont la derogación de la sedición aprobada por el gobierno de Sánchez. Escuche el siguiente vídeo. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, pero lo mantiene por los delitos de desobediencia y malversación. Según ha informado el Tribunal Supremo, el instructor del procés considera que la derogación de la sedición plantea un contexto cercano a la despenalización de los hechos investigados, al no encajar en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Deja sin efecto las euroórdenes actuales por sedición, pero ordena la búsqueda y captura de Puigdemont y de los exconsejeros Tony Comins y Luis Puig, por malversación y desobediencia. Además, pospone la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la Unión Europea sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial. Circunstancia que sucede después de que haya entrado en vigor este jueves la reforma del Código Penal, que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación, redefiniendo las conductas castigadas y dibujando un nuevo marco de penas que obligará a revisar cientos de casos en distintos juzgados y tribunales. Lógicamente, se le ha abierto, va a entrar el señor Puigdemont por la puerta grande, después de haber dado un golpe de Estado y después de que Pedro Sánchez haya cambiado las leyes a dos para que los delincuentes, para que sus socios delincuentes, pues lógicamente puedan salir de la cárcel y hacer lo que le da gana. Tenemos al otro lado de Sky a don Ignacio Gordillo. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Buenas noches, feliz año. Buenas noches, Luis Ángel, buenas noches. ¿Qué opina que esta ley, directamente de la derogación de la sedición, pues ya tenga unos efectos muy claros en personas muy claras que hace poco dieron un golpe de Estado contra España? Bueno, es que esta ley, en realidad, es una amnistía, porque si vemos el Código Penal, artículos 544 o 549, donde estaba la sedición, ya están sin contenido, están limpios. Es decir, la palabra sedición ha desaparecido el Código Penal. Ya no existe la sedición ni como delito, ni como circunstancia, y la sedición ya no es delito. Entonces, es lógico lo que ha hecho el señor Llarena. Es lógico que los que están acusados de sedición sepan que ya no van a ser acusados de sedición. No se puede convertir lo que es sedición en lo que llama el gobierno de zona de público, porque son tipos penales distintos. Y lo que es cierto es que hemos visto que un delito que en España se ha cometido hace dos años de una forma violenta, que se está cometiendo en múltiples ocasiones, y lo peor, que se advierte que se va a volver a cometer, pues haya quedado despenalizado, haya desaparecido totalmente a todos efectos. Por lo cual, en los que han estado condenados por sedición, desaparece la condena, desaparecen antecedentes penales, incluso podían pedir hasta una organización porque han estado presos o acusados o condenados por un delito que ahora reconoce el Parlamento, que es inexistente, lo cual es gravísimo. Estamos viendo ahora mismo en Brasil cuestiones que están sedición o rebelión, pero que están ahí, que son levantamientos tumultuarios. Y en España, cuando hemos tenido un reciente supuesto como es el de Cataluña, ahora resulta que se despenaliza. La verdad es que es algo que nunca pensamos que podría ocurrir. Don Ignacio, aparte de este desatino, lógicamente, jurídico, tenemos otra noticia que nos alarma muchísimo, y es que Sánchez toma el control del Constitucional y rompe la costumbre de que hubiera un presidente de conservador o vicepresidente de conservador o progresista, dependiendo los casos. Ha tomado el control total y ha puesto a dos personas afines a él directamente a controlar el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional? Llegan las vacaciones de Navidad, el Consejo General del Poder Judicial impuso a sus dos miembros, han entrado los dos comisarios de Sánchez y Sánchez ha tomado el control sin dar ningún tipo de voz, ¿no? Sí, sí, es cierto. Es una entrada del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional absoluto. Es decir, ya del Tribunal Constitucional podemos esperar muy poco. Creo que hay que pensar, yendo para atrás, que la Constitución del año 1978, entre sus errores está precisamente la Constitución del Tribunal Constitucional. Es absurdo que cuando el Tribunal Constitucional tiene que ver si esa ley, esa disposición, ese acuerdo tiene o no entrar en la Constitución, el reglamento jurídico principal de España, que es la Constitución, pues que ese Tribunal Constitucional esté formado, por ejemplo, por dos personas designadas por el Gobierno, por personas designadas por el Consejo del Poder Judicial, que ya sabemos que también es el reparto de cromo. Es decir, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional se ha convertido entonces perfectamente en una cuestión de tipo político. ¿Qué esperamos? Pues nada. No esperaremos que haya un inconstitucional de un estado de alarma, un decreto de ley y no esperemos que, lógicamente, al Gobierno le vaya al Tribunal Constitucional a modificar cualquier ley. Hay leyes en juego importantes, no solo el aborto, la eutanasia, la ley de educación de la señora Celá y hay muchos decretos de leyes que se han recurrido y que con antiguo Tribunal Constitucional, uno de ellos, como el estado de alarma, el confinamiento. Recuerden, se declaró inconstitucional y que ahora ya no esperemos que ocurra esto. Por eso, no es de esperar que el Tribunal Constitucional haga algo. Y lo primero que tenía que hacer, incluso, si fuese un tribunal auténticamente independiente y dependiente únicamente de la Constitución, pues sería derogar esta reforma que entra en vigor hoy, donde desaparece la sedición, que no tiene ningún sentido, solo por nombres y apellidos de los independentistas catalanes, y no solo desaparece la sedición, sino que el principal delito que había en España para luchar contra la corrupción, que a la malversación, pues se bajan las penas, donde había ocho años, ahora se quedan, como a quien dice, seis meses, penas que no se cumplen. Ciertamente es una vergüenza, es una vergüenza a nivel nacional y a nivel europeo, que cualquier país se está poniendo todos los medios para luchar contra la corrupción y para luchar contra los independentismos del tipo que sea, aquí, sin embargo, se despenalizan la sedición, que es una forma de luchar contra esos golpes de Estado, como usted decía antes, Jesús Ángel, y también la malversación, que es la forma para luchar contra un país que vemos la corrupción que ha habido y que sigue existiendo, ahí están las sentencias de los Casoere, Paco, Macosa, Fidecaya, etcétera, y sin embargo, ahora dicen la malversación, solo falta que sea con nombres que se ha pedido es que la despenalizada de los tipos principales y ahora tiene que ser con la intención de un beneficio ánimo y lucro personal, lo cual no encaja en ningún ordenamiento jurídico, ¿no? Es una vergüenza. Quiero ponerle un vídeo de la señora María Luisa Segoviano, magistrada del Constitucional, que dice que hay que enjuiciar con perspectiva de género. Se lo voy a poner y a continuación usted me explica qué es eso de enjuiciar con perspectiva de género. Pues yo creo que el enjuiciamiento con perspectiva de género lo hemos empezado a aplicar relativamente reciente, diría yo, porque nos quedábamos en la igualdad de trato y no dábamos el paso, el paso a la igualdad de oportunidades, al enjuiciamiento con perspectiva de género, el conseguir que la igualdad sea real y efectiva y no algo meramente teórico, algo que se limita a comparar dos elementos, a ver si hay algún factor de diferenciación, sin ir más allá, sin ir más allá, que es dar el paso a los factores de discriminación indirecta, los factores que nos llevan a realizar una acción positiva para en los supuestos en que hay una desigualdad de base, una desigualdad tradicional, se favorezca a un determinado sexo, en este caso se favorezca a las mujeres para tratar de compensar esta desigualdad. Don Ignacio, yo cuando estuve en la facultad me dijeron que tanto hombres y mujeres eran iguales ante la ley y eso era un principio digamos indiscutible, ahora parece que depende en cada caso pues hay que digamos perjudicar o discriminar en este caso al varón para poder aplicar las leyes de perspectiva de género, ¿no? Sí, eso está claro cuando se estudiaba yo también en la facultad de Derecho incluso antes de la Constitución con las famosas leyes fundamentales pues había la igualdad de todos ante la ley la Constitución del 78 en el artículo 14 lo establece clarísimamente la igualdad de todos ante la ley sin hacer ninguna diferencia entre hombre y mujer y es algo que está clarísimo cualquiera nuestra vida ordinaria es la igualdad de todos ante la ley es esencial es evidente que haya delitos que las mujeres son más víctimas que otros como es la violencia de género eso no viene a decir que haya una desigualdad sino que el sujeto pasivo la víctima sea mayor número de supuestos penales que no todo es algo que ha existido siempre y que no motiva desigualdad ni mucho menos lo que es vergonzoso en este vídeo que usted ha admitido lo vergonzoso es que lo realice esas manifestaciones una persona que es magistral tribunal constitucional ¿en qué manos estamos? si una persona que va a dictar sentencias como magistral tribunal constitucional hace estas manifestaciones la verdad es que cualquier cosa puede esperar puede esperarse de este tribunal y además lo importante ya no son manifestaciones lo importante es el distinto perdón trato qué será a personas en iguales situaciones valorando más o menos el que sea hombre el que sea mujer lo cual ciertamente eso es lo que está en desigualdad de género yo creo que es lamentable que se pueda pensar así como ese vídeo también de unas personas en la política que se está riendo de las personas que han sido opuestas sin libertad por la ley el sí es sí en los violadores es algo mucho más serio que para estar ahí con promas tonterías y ofendiendo eso sí que es una clara ofensa a las víctimas y en las víctimas que en las mayores ocasiones son mujeres Don Ignacio Gordillo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo cuídese usted mucho Don Jesús Ángel muchísimas gracias el honor es para mí y nada a su disposición y saben que es un honor hablar con ustedes en Distrito Televisión muy buenas noches igualmente un fuerte abrazo y amigos la verdad que aquí hemos estado investigando mucho cómo es enjuiciar con perspectiva de género y ya tenemos ya tenemos ya tenemos cuál es el referente de esta señora de la magistrada constitucional María Luisa Segullano ya tenemos el referente vamos a poner la foto la perspectiva de género que tiene esta señora a ver si nos pone la foto el compañero ahí la tenemos la perspectiva de género es pues legislar o enjuiciar pues como se acuerdan de Úrsula la bruja de la sirenita pues esa es la perspectiva de género que tiene esta mujer a la hora de enjuiciar amigos bueno más aparte pues lógicamente hay que poner poner un estúpido velo porque si no amigos si no nos suicidamos voy a recordarles vamos a recordarles el hotel las dunas el hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la puesta del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotería del día a día a fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud de jovenecimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda la costa del sol amigos un lugar mágico no se lo pueden perder nos vamos a publicidad pero no se vayan porque después de ese minuto de publicidad amigos vamos a ver ese documental sobre los servicios secretos marroquíes atención el líder de los servicios secretos marroquíes que dice el documental que estuvo detrás del 11M que Zapatero lo sabía antes de que se produjera el atentado y que eso ha sido la causa atención la causa de que Sánchez cediera al Sáhara lo vamos a ver y luego también veremos las guerras vaticanas no se vayan porque si no esto nadie nadie se lo va a contar no se vayan